7, para derecha 7, seguida de izquierda 6, se ven Izquierda 6 y 30, ojo, ojo, izquierda 5, para paella derecha Paella derecha y 30 30, derecha 6 y 30, derecha 5 y 50 Allí, aguantando izquierda 5 Situar para izquierda 7 Seguida de derecha 7 menos y 50, ojo, frenando en rasante Izquierda 6 menos, para derecha 6 menos, mala bajando, posible sucio Bote 120 Aguantando derecha 7 y 50 Ahí abajo, frenando en container, derecha 6 menos, bota y escupe Derecha 6 menos, bota y escupe, 30, derecha 6 y ojo, frenando mucho paella derecha Para paella izquierda Paella derecha, para paella izquierda Y 80 Frenando derecha 6 menos y ojo izquierda 2 tarde Derecha 6 menos y ojo izquierda 2 tarde 50 paella derecha y 30, dos páginas arcaich Bien de aceite, bien de temperatura 30, izquierda 7, finísimo 50 y abajo Frenando mucho, ojo, derecha 7 menos, cierra 3 menos Derecha 7 menos 4, poco tin, para izquierda 2 Seguida derecha 6 menos, doble Derecha 6 menos, doble Muy seguida de izquierda 2 Izquierda 2 Seguida derecha 3 Y meta Vale, acá Es menos tarde Ojo, frenando mucho Izquierda 3 menos, tarde Finísimo, arcaich 50 Derecha 6, larga Allí derecha 7 Y ojo, frenando mucho Derecha 5 menos Menos Situar para derecha 2 tarde Derecha 2 tarde 50 Ojo, frenando paella izquierda Ojo, frenando paella izquierda Salimos en izquierda 6 y 50 Izquierda 7 Izquierda y 30 Ojo, frenando mucho paella izquierda Y 30 Paella derecha Mira esto Izquierda 3 menos, corta Y 100 Fondo, meta Redonda y 30 Finísimo, arcaich Para derecha 6 menos Y 30 Y 50 Zona rápida Izquierda 7 Seguida derecha 6 menos Corta, frenando Seguida izquierda 5, corta Seguida derecha 7 Muy bien Seguida izquierda 6 más Y 50 Situar para derecha 5 No, team Y 50 Derecha 5, no, team Y 50 Ojo, frenando izquierda 7 Y derecha 7 Y rasante por izquierda Y en 30 Y en 30 Derecha 6 Situar para derecha 6 Y otra 6 Para derecha 5 más Aquí Seguida izquierda 5 Y 30 Izquierda 6 Vamos bien de ritmo Izquierda 6 y 50 Ahí abajo derecha 7 Y ojo, frenando izquierda 6 menos Izquierda 6 menos Situar para derecha 7 con fe Izquierda 6 menos Situar para derecha 7 con fe Y 80 vistos 80 vistos Y ojo, frenando izquierda 5 Ojo, frenando izquierda 5 Seguida derecha 7 Ojo, abrir y frenando derecha 5 más Por medio Para izquierda 7 Baches, zona mala Izquierda 7 baches Zona mala 300 hasta va y hace tope Derecha 7 Dale, dale Aquí hace tope Sí, pero dale Que no pasa nada Derecha 7 y 50 por izquierda Izquierda baches Izquierda 7 y ojo, frenando mucho cruz izquierda Ojo, frenando mucho cruz izquierda Y 100 Si te ves corto de luz, pón parrilla, ¿eh? 30 Situar para derecha 4, muy larga Derecha 4, muy larga Para izquierda 7 fondo Es muy larga, ¿eh? Por eso hay que poner metros Tranqui Izquierda 7 fondo Trata lo que estamos Y 50 Y ojo, frenando izquierda 5 Cierra 3 Izquierda 5, cierra 3 Y 50 Y 80 fondo Aguantando izquierda 6 menos corta Seguida derecha 4 más 6 Sí Seguida derecha 4 más 50 Situar para derecha 5 Frenando izquierda 6 Abrir Para izquierda 6 menos Para derecha 7 Doble y larga La primera no es larga Doble y larga Para izquierda 7 Y ojo, ojo Frenando mucho Para izquierda posible team 7 fondo Y ojo, ojo Frenando mucho Para izquierda posible team 50 Vale, Arcai Izquierda 7 Y situar otra vez Para izquierda 7 Muy bien, ¿eh? Y para derecha 7 Allá abajo Y 50 Allá abajo Aguantando derecha 7 Para derecha 7 Y ojo en mojones Frenando mucho Ojo en mojones Frenando mucho Derecha 6 menos corta Aquí Derecha 6 menos corta Seguida izquierda 5 Izquierda 5 Y 50 Situar para izquierda Le vamos a pillar No la prepares No la prepares Le vamos a pillar Situar derecha a izquierda Y 50 50 Rasante por medio Derecha 7 Y rasante por derecha Izquierda 7 Izquierda 7 Repite Izquierda 7 Y ojo, ojo Frenando mucho Cruce derecha Embajada Cruce derecha Embajada aquí Y 30 Mira Que no me entraba Cruce derecha Embajada Y 30 Izquierda sal Aguantando izquierda 6 Por puente rasante Ojo Aguantando izquierda 6 Por puente rasante Y 50 Meta 50 Meta Y derecha 6 Y derecha 6 Vale, vale Que estás llevado Has pasado Vamos Hostia Tchau 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 Tchau